Te Amaré Todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Te amaré, por siempre, te amaré, mi vida Te amaré, por siempre, te amaré 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 Mi vida, te amaré, por siempre, te amaré Mi vida, te amaré, por siempre, te amaré Te amaré toda la vida